Aquí de Bajra, la asociación de vecinos y toda la asociación de fiesta hemos conseguido un año más directamente traer un grupo número uno mundial con más de 40 años de carrera han estado en los pibobar acaban de estar por Barcelona, por Italia y aquí, en Forteventura Grupo Riche, actuales número uno de la salsa mundial en directo La negra no quiere, no quiere bailar no quiere gozar de estar contigo La negra no quiere, no quiere bailar no quiere gozar de estar contigo Es como una patoma cuando de vuelo se va ella es como una patoma cuando de vuelo se va y ella revolutea por aquí revolutea por allá revolutea por aquí por donde revolutea por allá la salsa todo no quiere bailar ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!